¿Qué tal amigos? Yo soy Giovanni Olaya, vocalista de Pescado Vivo y los invito para que nos acompañen el próximo lunes de octubre al web show Say Yea TV junto a Gabo Ramos. Vamos a estar mostrando el lanzamiento de nuestro nuevo videoclip Amidos Toleo Evo. Vamos a contarles noticias de mi fortuna, nuestra nueva producción discográfica y sobre todo pues se va a enterar de todo lo que está pasando con nosotros. Así que no se lo pierda, lo que es Colombia y México a las 8pm, lo que es Chile-Argentina a las 10 de la noche, www.sayyea.tv Nos vemos, Dios los bendiga. Chao Pescado.